Música Música Entertainment Yeah! Empezar! Turn off the seatbelt. Naughty Dog y qué onda muchachos todo bien espero que siga que estamos de vuelta en otro retro gameplay con su amigo y sus fans vamos a jugar a crash bandico a la versión nipona la versión japonesa vamos a poner rápidamente en modo arcade si adivinan no vieron no es que sepa hablar en japonés no y leer perdón así como va vamos a elegir acá nuestro amigo crash como ven tiene una leve una leve diferencia estética en cuanto a la versión europea o norteamericana por empezar la imagen de crash y bueno y las voces no además del idioma ya había subido en forma física a la versión del playstation 1 original grabado con una cámara este es un emulador y esperemos no manquear tanto en esta ocasión nuestro viejo y querido playstation 1 crash bandico versión nipona y versión japonesa vamos a ver hasta dónde llegamos en este gameplay luego habrá más capítulos del sonic de family game a ver si pudo encontrar alguna otra etapa similar a algún que otro gameplay en línea de modern combat 5 entre otras cosas que tengo pendientes ya que estoy de vacaciones en mi trabajo no puta madre ya empezamos mal salí primero en las tres primeras como estaba practicando ahora que estoy grabando el gameplay no me hagan que armar por favor en el emulador se aprecia mucho mejor los gráficos no que para hacer de 32 bits de playstation 1 están muy bien no tienen nada que envidiarle lo del mario kart 64 salí primero pero me bajaron los tramposos toma puto atrás no la concha de haber saltado en la rampa ahora cae y me desvíe no eso me va a retrasar mucho la puta madre es la primera etapa es decir haciendo macana estoy haciendo cagadas estoy equivocándome bastante está enorme vamos por lo menos salí primero no como la versión de física se acuerdan de que más o menos si el canal perdí perdí mal lo que pasa que es más difícil estar pendiente de grabar con una cámara un trípode trípode que jugar directamente el emulador no que prácticamente no capta sonidos externos y uno tiene un micrófono vamos a jugar en otra pista les quiero agradecer mucho muchachos por siempre estar ahí por este siempre comentar a lo que hay mucha buena gente mucha gente buena onda que siempre está y comenta con un comentario un like que es muy valioso que está muy bien y le mando un gran saludo al viciado feliz no sé si va a llegar a esta instancia para escuchar su saludo pero bueno no olvide de haberlo nombrado al principio un saludo para vos un saludo para este marco polo de limón que son realmente gamer no diría yo profesionales realmente fanáticos dos muchachos de españa que se nota que lo que realmente le guste y su pasión son los videojuegos no los videojuegos retro más que nada supongo yo no sé si no corríjanme la caja de comentarios muchachos disculpen por haberme demorado en mencionarlos en el próximo video los voy a nombrar al principio mejor me concentro porque quiero ganar esta también estoy haciendo cualquiera estoy en séptimo lugar no hay que remontarla esta hora la burbuja protectora y para qué mierda me servía eso no me acuerdo esa poción verde si la tocas que es nitro volás y te hace perder tiempo no es un ítem favorable no qué buenos niveles tenía para hacer de play 1 como alucinaba con este juego porque si bien tiene un aspecto bastante infantilón no es tan infantil como el mario aunque me encanta el mario 64 y también voy a hacer un gameplay de él de todas las copias del mario 64 en la con más personalidad con su o sea con su propia personalidad no como lo dije en el anterior vídeo en la versión europea uno de los juegos más divertidos para jugar entre amigos de la vieja y querida playstation 1 ahí vamos para de para bienes y bueno volvimos no nos salí en segundo lugar en segundo lugar me jodió por una cabeza en segundo lugar bueno me voy a conformar con segundo lugar a ver si ganamos esta copa por lo menos no importa sigo clasificando si estoy entre los tres primeros clasificó a ver esta azteca la tiene pinta de jodida supongo que dice no lo adin o cargando ahora ah 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 ese ítem es importante agarrar la rampa y yo y y y y y y y y no la concha de mi tía de allá venía viene vamos sexto ya me dio un remontaje me jodió el ítem ese la madre que lo parió no quedé último otra vez la madre que lo parió no estoy en el horno estoy en el horno si la última vuelta estoy hasta las bolas es la última vuelta en la final es el final me están dando para que tenga voy en cuarto por lo menos un puesto más para seguir en la copa uno más a uno más le tengo que ganar no me cagaron un ítem vamos que estoy en segundo y salgo en segundo zafo o en tercero y sigo dale basura dale 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 no no agarre la vamos que salgo en primero vamos salía en primero inesperadamente tremenda remontada de carrera está bien primero segundo y primer lugar vamos a ver qué suerte tenemos en esta voy con esa perspectiva que tal nos va con la que se ve de más lejos voy con esa perspectiva que tal nos va con la que se ve de más lejos vamos a ver qué suerte no la puta madre dale salí primero pero me bajó salí primero en este lap vamos super nitro pero él agarró esa basura ahora la final lap la vuelta final vamos 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 no lo agarré eso la puta madre la propulsión habrá otra propulsión por ahí vamos y si está 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 vamos que la pelea y la pelea es mía que la carrera es mía toma a primer lugar otra vez a ver qué sucede ahora bueno vamos a hacer la última carrera y terminamos el gameplay le seguiríamos de acá en el próximo vídeo o en el modo historia no porque éste es el modo arcade y se va a ser bastante extenso pero vinimos bastante bien igual en realidad parece que éste era modo libre no para practicar en todas las etapas no importaba si ganaba no creo no recuerdo después lo corroboramos en algún otro gameplay de éste nooo no va si caigo el risco anda la concha de tu madre qué color y te hagas y y y y Lo que tiene el tiempo es así ¿Es la ultima vuelta? Si, el final lap Noooo, vas a hacer a ser cualquiera No, segundo no Ahora estoy en tercero, en cuarto La concha de mi tía No, eso no lo quiero Ah, no la agarró el tampoco, si la agarró Se hizo un descontrol al final Bueno, por lo menos tercero en la última Esta es bastante jodida A comparación de las otras Porque es más embarañada y más Llena de trampas, caídas Era una puta madre Ya fui, salí quinto Bueno, no importa, salí quinto Pero salí más veces primero que quinto Así que bueno muchachos Vamos a dejar por esta vez el gameplay Acá, así que muchas gracias por haber llegado hasta esta instancia Como siempre, les deseo un muy buen día Un beso y un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo universo Chau! 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 Chau!